Más de tres cuartas partes del planeta están ocupados por ellos, mares y océanos. Lugares de enorme biodiversidad responsables de la producción del 50% del oxígeno que respiramos y fundamentales para la contención del cambio climático. Con motivo del Día Mundial de los Océanos, la concienciación sobre su conservación es clave. La contaminación, el calentamiento global y la sobrepesca son algunas de sus principales amenazas y ellos los principales damnificados. Especies en peligro de extinción, el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y la mitad de los arrecifes de coral destruidos alertan de la letal huella que se está dejando en los océanos. Desde Naciones Unidas recalcan la necesidad de informar sobre el impacto de los humanos en el océano y avanzar en la gestión sostenible de nuestros mares. Todo ello para evitar que estos pulmones de nuestro planeta dejen de respirar. ¡Gracias!